El mañana es hoy, despierta Perú, ya vienen por nosotros, se han sacado los pasamontañas y se han puesto saco y corbata, pero olvidaron sacarse las botas subversivas y las uñas rojas pintadas de sangre, sangre de 70.000 peruanos. Sus huellas las llevamos en la mente, ya lograron vengarse del apellido que los puso tras las rejas, que nos devolvió el mañana. ¿Lo hemos olvidado? ¿Lograron hipnotizarnos en odio? ¿Despertaremos cuando nuestras lágrimas sean de sangre y ya no exista un mañana, ni para ti ni para nadie? Cambia la historia, cuéntale a tus hijos y a tus nietos una historia que luchaste, que decidiste salvar la vida de tu país sin tener que matar a nadie. Solo alzando tu voz y caminando, y que eso, pelearla, sea el mañana. Sal y lucha por tu Perú. Quiero despertarme que mis ojos y los de mis hijos vean que sigo viviendo libre contigo, Perú. Yo sí llevo sobre mi pecho tus colores y te amo con el alma, mi querido Perú. El mañana es hoy.